Desde hoy, solo se requerirán 70 votos en Mercedes y no 92 para insistir en el veto presidencial. Esto ocurre, Robert y amigos, luego de que la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional que estaba guardada desde hace cuatro años. La propuesta de reforma constitucional estuvo empolvándose desde el 2020 hasta que este jueves vio la luz. Al ser aprobada, Héctor Muñoz, exasambleísta, fue quien en esa fecha propuso el cambio. Era necesario para la independencia de poderes, la separación de poderes, para que exista eliminar este desbalance en el ejercicio del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta vez la apuesta le tomó Otobera del Partido Social Cristiano para que sea nuevamente tratada la enmienda del artículo 138. Así, para insistir en los vetos presidenciales, solo se requerirán 70 votos, mayoría absoluta y no calificada. Cuando aprobamos una ley con 70 votos, si el presidente quería vetarla parcialmente, eso tenía que regresar al poder legislativo. Y nosotros para ratificarnos en el texto original necesitamos 92 votos. Mientras que para allanarnos a los cambios que pudo haber hecho la función ejecutiva, se necesitaban 70 votos y la mitad más uno de los asistentes nada más. La Asamblea ha dado muestras de aprobar muchas leyes importantes y lamentablemente ha existido el veto del presidente de la República que lamentablemente no ha permitido que esto pase. ¿Y puede ser considerado como un golpe para el Ejecutivo? En absoluto, porque recordemos que el Ejecutivo en el momento que quiera que envíenos vetos acá, la figura del allanamiento, quiere decir que cuando la Asamblea está de acuerdo con las propuestas que hace el Ejecutivo, necesita únicamente la mayoría simple. En Construye no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. Para mí es definitivamente una condición necesaria, una reforma política profunda al país, a la calidad del asambleísta, a la calidad del legislativo y a la calidad del trabajo legislativo que tiene que mejorarse de manera sustancial para poder hablar de que efectivamente puede equilibrarse en este sentido la votación para ratificar un veto o no. ADN demanda ver más allá. Este rato lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga, obviamente va a tener del otro lado un hiper parlamentarismo, una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que sin duda en ciertos momentos del eje político del país puede ser hasta un riesgo. Al tratarse de enmienda constitucional pasará directamente a ser publicada en el registro oficial, informó Héctor Romero.